Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su Hijo el dolor de su pasión. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, Mes de Septiembre, Mes de María Dolorosa, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. Iniciemos juntos este día diciendo, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones, que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Amén. Día vigésimo tercero. Fiesta de San Pío de Petrelchina Estaba muy grave Fray Leonardo, Dominico, el cual más de doscientas veces al día se encomendaba a esta madre de misericordia. De pronto vio junto a sí a una hermosísima reina que le dijo —Leonardo, ¿quieres morir y venir a estar junto con mi hijo y conmigo? —¿Y quién eres, señora? —le preguntó el religioso. —Yo soy, le dijo la Virgen, la madre de la misericordia. —Tú me has invocado tantas veces y ya ves que ahora vengo a buscarte. Vámonos al paraíso. Y ese mismo día murió Leonardo, siguiéndola como confiamos al reino bienaventurado. —María, dichoso mil veces quien te ama. Si yo amo a María, decía San Juan Berchmans, estoy seguro de perseverar y conseguiré de Dios lo que desee. Por eso el bienaventurado joven no se saciaba de renovarle su consagración y de repetir dentro de sí —Quiero amar a María. Quiero amar a María. —Me presento, madre mía dolorosa, para consagrarme a ti. Ofréceme al Eterno Padre junto con tu Jesús como algo que te pertenece y ruégale que por los méritos de tu hijo y en consideración a ti me acepte y me tome por suyo. —Madre mía dulcísima, por el amor de tu hijo sacrificado, ayúdame siempre y no me abandones. No permitas que a mi Redentor tan amable y por ti ofrecido lo vaya a perder por mis pecados. Dile que soy tu siervo, dile que en ti tengo depositada mi esperanza. Dile, en fin, que quieres mi salvación, que él seguro te habrá de escuchar. Ejemplo del día Palabras de un sabio San Bernardo era sumamente débil de salud y sin embargo emprendía obras inmensas. Su gran devoción a María Santísima le obtenía fuerzas para realizar tareas sobrehumanas. En María venera la fe cristiana esa pureza sobrenatural cuya secreta nostalgia guarda hasta el ser más ensenegado y en ella veneramos la inagotable y universal ternura de la maternidad. Ojalá que al hablar de María se presente doctrina sólida pero con calor y unción de manera que los oyentes lleguen a darse cuenta de que se trata de la hija predilecta de Dios. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 JACULATORIA Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more Florecilla Por amor a María Dolorosa el día de hoy haré una lectura espiritual que me ayude a ser mejor. Oración final Padre de todo consuelo Dios de infinita misericordia y bondad que nos diste a María como madre y modelo de cristiano Acrecienta nuestra fe Fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores Te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos ni nada ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo Señor nuestro Tu Hijo e Hijo de María la Virgen Dolorosa Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Santa María Madre de Dios Venga con nosotros Al Redentor El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de María Dolorosa en el que como todos los días hemos compartido juntos en familia la oración, meditación y florecía del día. Recuerda que nos encontramos en el mes de septiembre mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores a la Palabra de Dios y a las familias Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador el venerable Padre Patrick Payton Familia que reza unida permanece unida Un mundo en oración es un mundo en paz Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en Nuestra Madre Santísima A las 5 de la tarde Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en Nuestra Madre Santísima El camino a Jesús Es más fácil Hacerlo con María Voy con María Con mi madre voy contento Voy con María Voy seguro en el sendero Voy con María En la noche en mi lucero Y voy con María En el mar es mi velero En mi casa ya no hay lamentos Porque un día Rece a María Su presencia Transforma el dolor